Hoy es miércoles 5 de mayo y salen a Mercari a hacer otras diligencias las personas cuyas cédulas terminen en 7, 8 y 9. Sin más, bienvenidos a este nuevo clip informativo. ¡No más jóvenes caídos! Hoy diferentes gremios se unieron al paro nacional y se manifestaron por las calles de la capital del Cesar, exigiéndole al gobierno de que ya es hora que el pueblo sea escuchado. Nosotros somos la representación de los maestros de Colombia y estamos aquí participando. En este momento le estamos diciendo al gobierno no al decreto 010, porque termina de privatizar los hospitales. Y hoy estamos marchando pacíficamente, disciplinariamente y en cumplimiento de todos los protocolos de bioseguridad. La personería de Valledupar hace seguimiento a las protestas realizadas aquí en la ciudad. Se hizo las revisiones con el grupo SMAP para comprobar que las armas o los aparatos que van a utilizar sean de manera como lo manda la ley, que no sean armas fuertes, sino que sean de uso y dotación para contrarrestar a las personas. Esta vía era conocida como la Trochita, destapada y rodeada de lotes enmontados. Es el tramo entre la Carrera 23 y la vía La Pedregosa, el cual recibió la intervención del gobierno departamental y pasó a llamarse Avenida Martín Elías. Que sin duda que tenemos que seguir engrandeciendo el folclor. Y lo que en aquel entonces era una gran trocha, hoy es una gran avenida. Con el fin de descongestionar el área de hospitalización de baja complejidad de COVID-19 en las IPS de Valledupar, el gobierno del Cesar habilitó el Centro Crispín Villazón que atenderá pacientes que no requieren de atención en UCI. A partir de hoy, las entidades prestadoras de salud inician la vacunación contra COVID-19 a las personas mayores de 60 años con agendamiento. El rebosamiento de los banjoles en diferentes sectores del corregimiento de la Loma de Calentura, a su jurisdicción del Paso Cesar, se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para sus habitantes. Más de dos meses con esta problemática acá y nadie se reporta. Siempre el carro está varado. Un hombre de 24 años de edad, identificado como Isaí Nis Herrera, fue asesinado en zona rural del municipio de Camarra Cesar. Según las primeras informaciones, Nis Herrera habría sido degollado por un sujeto en Bihabal, el cual está siendo investigado. El cadáver de Isaí Nis Herrera fue llevado a la morgue del Instituto de Ciencia Forense de Medicina Legal de Aguachica para la respectiva necruxia. La vía que une a Pelaya con Pailitas fue bloqueada la noche de ayer en medio de las manifestaciones que realizaron en el marco del paro nacional. Con 144 buses, se renovará el parque automotor dedicado al transporte colectivo de pasajeros en Valledupar. El anuncio lo hizo el gobernador Luis Alberto Monsalvo. Hoy es que el Ministerio de Transporte nos permitió hacer un redireccionamiento de recursos para comprar 144 buses. Gracias por ver el video.